Bienvenidos a Cuentacuentos en tu casa. Una serie de videocuentos programados desde la Casa de la Lectura de Segovia. Estamos muy contentos de estar con todos vosotros. Y vamos a comenzar esta serie de videocuentos con un cuento clásico. Un cuento de toda la vida. Un cuento que a mí me contaba mi abuela. Es un cuento que se titula Garbancito. Y quiero que me ayudéis para contar este cuento, porque necesito de vuestra ayuda. Os iré contando cuándo tenéis que hacer algunas cosas que os voy a pedir. ¿De acuerdo? ¿Estamos preparados? Pues vamos a comenzar con esta preciosa historia, que se titula Garbancito. Había una vez un niño muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Pero era muy afortunado, porque su papá y su mamá todos los días cuando se iba a acostar le contaban una historia. Y no solamente le contaban una historia, también cuando él se iba a dormir le daban un precioso beso. Así que Garbancito se sentía muy feliz por tener un papá y una mamá que le amaban un montón. Un día, la mamá de Garbancito estaba preparando la comida que más le gustaba a Garbancito. A ver, ¿alguien sabría decirme qué es lo que más le gustaba comer a Garbancito? Venga, 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 decir cosas que le gustaría comer. Por ejemplo, pues no sé yo si eso le va a gustar, ¿eh? Otra cosa, otra cosa. ¡Hombre, no! ¡Garbanzos no! ¡Pobrecito! No, a Garbanzos tampoco, tampoco, tampoco. Una cosa que seguro que os gusta mucho, muchísimo a vosotros. A Garbancito le gustaban mucho los espaguetis. Y la mamá de Garbancito estaba preparando allí unos ricos espaguetis. Pero bueno, ¿de repente? ¿Se dio cuenta? ¡Ahí va! ¡Pero si no tengo tomate! Oye, y unos espaguetis sin tomate no son lo mismo, ¿eh? Así que Garbancito, que escuchó a su mamá que no tenía tomate, le dijo a su mamá. Bueno, es que, claro, la mamá de Garbancito estaba siempre muy ocupada y ella no podía ir a comprar, no podía ir a comprar porque tenía muchas cosas que hacer. Así que pensó ella, ¿qué voy a hacer ahora sin el tomate? Pero Garbancito dijo... Bueno, mamá, déjame ir a mí, déjame ir a mí, que yo me he inventado una canción. Y entonces Garbancito le enseñó a su mamá la canción que se había inventado. Nos tenemos que remangar, bien remangaditos. ¿Estás preparados? ¡Levantamos los brazos! ¡Preparados todos en la casa, eh! ¡Todos listos! ¿Listos? ¡Y pachín, pachín, pachín! ¡Mucho cuidado con lo que hacéis! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡A Garbancito no piséis! ¿La tenemos? ¡Pues vamos arriba! ¡Listos! ¡Y pachín, pachín, pachín! ¡Cuidado con lo que hacéis! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡A Garbancito no piséis! Y Garbancito le dijo a su mamá... ¡Mamá, yo me he inventado esta canción y quiero que tú me dejes ir a comprar el tomate! Bueno, dijo su mamá, es un poco peligroso. Pero ten mucho cuidado, Garbancito, que no quiero que nadie te pise. ¡Que no, mamá, que no! ¡Que yo voy a ir cantando! Así que la mamá de Garbancito le dio una moneda de un euro y Garbancito se fue muy contento por las calles de Segovia. Algún día le veremos cuando salgamos de esta, veréis. Y entonces levantó sus brazos, todos los brazos levantados, ¡que nos vamos a comprar! ¡Listos! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡Mucho cuidado con lo que hacéis! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡Alsino Garbancito, lo que hacéis! Y Garbancito llegó a la tienda de Don Tomás, el frutero. Allí estaban muchas señoras y señores y muchas gentes comprando. Pero había muchas más mujeres comprando. Y cuando una mamá se junta con otra mamá, ¿a que no hablan nunca? nunca están hablando, siempre están calladitas, ¿verdad? Claro, pues es que es lo que tenemos, que las mamás cuando nos juntamos nos encanta hablar, pues allí estaban todas las mamás hablando y el pobre garbancito desde ahí abajo, viritaba veréis, viritaba ¡Don Tomás! ¡Que quiero tomate! Pero claro, como estaban las mamás habla que te habla el pobre don Tomás, que estaba un poco sordo, pues no lo escuchaba así que garbancito volvió a gritar, ¿me ayudáis? Venga, gritamos todos, una, dos y tres ¡Don Tomás! ¡Que quiero tomate! Nada, ¿cómo estaban hablando las señoras? Pues el pobre don Tomás no es... ¡Ay! Pero de repente don Tomás se dio cuenta de que en el suelo ¡Oh! ¡Brillaba una moneda! Así que don Tomás muy despacito, porque era ya muy mayor se acercó a garbancito y le dijo ¡Pero garbancito! ¡Si no te había visto, hijo! ¿Qué es lo que tú quieres? Y garbancito le dijo ¡Quiero tomates! ¡Tomates que mi mami me está preparando unos ricos espaguetis! ¡Ah! Así que don Tomás le dio unos tomates se quedó con su euro y ¿cómo se marchó garbancito a casa? Pues lo tenemos ya claro, ¿no? ¡Venga! ¡Nos remangamos! ¡Arriba los brazos y... ¡Pachín! 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 ¡Mucho cuidado con lo que hacéis! ¡Pachín! 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 ¡A garbancito no pises! A la mañana siguiente la mamá de Garbancito tenía que hacer una tarea pero como estaba ocupada no podía ¿Iría Garbancito a hacer la tarea? Pues eso lo vamos a averiguar en el próximo videocuento programado Así que atentos, muy atentos a los videocuentos que tiene la Casa de la Lectura y colorín colorado este cuento en tu casa no se ha terminado, ¿no? Y queremos darle las gracias a la Casa de la Lectura por contar con nosotros en este primer videocuento ¡Nos vemos muy pronto en el próximo! ¡Hasta luego!